Aquí en Cojutla se conmemoró los 200 años de aniversario de la consumación de la independencia. El presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, encabezó la ceremonia cívica a los 200 años de la consumación de la lucha de la independencia de México, junto con la síndico Berta Gómez Ocampo, los regidores Carlos Salgado Olvera, Daniel Dircio Sánchez, Alicia Rebolledo Hurtado y Alejandro Peña Ojeda, así como también los integrantes del patrimonio para el rescate histórico y cultural de Cojutla. Qué importante esta fecha, consumación de la independencia, ya después nos organizamos aquí. ¿Y cómo vamos a gobernarnos, no? Pues poniendo otro rey, ya quitamos a un rey, pues pongamos a otro. Y ya vino Agustín de Iturbide, que duró poquito, luego una sucesión de presidentes en nuestro país donde no había estabilidad, no había dinero, no había manera de organizarnos, era un país joven. Y bueno, interesante reflexionar sobre esto, ayer en la consumación de la independencia, 11 años de guerra, de guerra civil, hasta lograr pues esta ansiada liberación, emancipación de España. ¡Gracias! ¡Gracias!